El condado Miami-Dade cuenta desde este viernes con una calle en honor al destacado músico cubano Carlos Oliva. Ha sido la ciudad de Jallalía la que ha reservado una intersección del municipio para rendirle tributo. Ricardo Quintana estuvo en el acto de reconocimiento. Veamos. La semana cierra con este reconocimiento especial aquí en Jallalía, donde se tributa a Carlos Oliva. Canta autor cubano y sus más de 50 años de carrera artística. Así premió Jallalía la trayectoria profesional de Carlos Oliva, embajador por el mundo de este, el mayor asentamiento de cubanos en cualquier latitud fuera de Cuba. Estoy muy feliz de estar aquí, de haber recibido la calle, el nombramiento de la calle. La gente de Santo Espíritu, por ejemplo, le encanta que yo tenga una calle porque soy espirituano. Con su agrupación, Los Sobrinos del Juez, Oliva destacó como creador del sonido de Miami, una fusión del sabor y ritmo caribeños con la música americana. Y no pierdo nunca las esperanzas de que, aunque yo no pueda ir porque los años hayan pasado, de que Cuba sea libre y de que Cuba sea democrática. No faltaron a la ceremonia los fieres integrantes de su banda, una gran familia musical. Hace falta mucho más que dos líneas. Ser humano, persona, talento, el eterno optimista. No para, Carlos no para. El mejor jefe con quien he trabajado en By Far. ¿Qué le falta a Carlito para ser perfecto? Ya lo es. Hace 11 años estoy tocando con él y para mí es una excelentísima persona y esto está muy, muy bien merecido. Se lo merece hace rato. Un día de felicidad para nosotros porque él lo merece mucho. Él merece muchos más honores y ha contribuido mucho a esta comunidad. La iniciativa fue aprobada por la Comisión del Condado Miami-Dade e impulsada por el comisionado Esteban Bobo. Una persona que vino huyendo del comunismo, pero nunca dejó de soñar, sigue trabajando, echándose adelante y hay que honrar a las personas que se lo merece. Fue un encuentro mágico del músico Oriundo de Santi Espíritus que llegó a Estados Unidos en agosto de 1961 con sus amigos, compañeros del medio y público en general. Es un sueño hecho realidad. Después de 58 años, un muchachito que salió de Cuba y hoy en día le están dando una calle en una ciudad que ha acogido a todos los cubanos. Eso es maravilloso. Por el Yayao nacido, este músico precoz, con su talento y su voz dio a Miami su sonido. A muchos le ha sucedido que aunque sentado tú estés, empezando por los pies, muevas el cuerpo hasta arriba, oyendo a Carlos Oliva y los sobrinos del juez. Entonces, Carlitos, te amamos y te lo mereces este y mucho gusto. La cantante Lucy Grau fungió como maestra de ceremonia. Para ella ha sido un día muy especial. Para mí se merece una ciudad, porque él es tan bueno, una persona muy noble, humilde y para mí es lo máximo. Pese a las décadas que ha vivido lejos de Cuba, Carlos Oliva no olvida a la isla y a su pueblo, que lo considera suyo. Que sepan que los que están allá, que no los odiamos, que los queremos, los amamos y ojalá algún día podamos reunirnos nuevamente. ¿Y cantar en Santo Espíritu? Sí, y cantar en el río Yayao. Ahí es donde vamos a cantar, en el puente del Yayao. Oliva se suma ahora a la lista de artistas cubanos que también hay calles que llevan sus nombres. Y para solo mencionar algunos, me refiero a Celia Cruz, Willy Chirino, La Banda, Miami Sun Machine, Olga Guillot, entre otras figuras. En Jaya Lía, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.